Si te inyectaron biopolímeros en un área del cuerpo, los daños podrían ocasionarte la muerte. Llama al Dr. Rafael Antun, el único médico cirujano creador de la técnica del hacer frío para remover los biopolímeros. Este tratamiento ablanda los biopolímeros para ser extraídos mediante pequeñas incisiones que no dejan marcas ni deformidad. No cirugía abierta. Llama al Dr. Rafael Antun. 305-668.